Muy buenas a todos chavales, aquí TheSFive en un nuevo gameplay de Black Ops 3 Estamos con Bind, juego de armas, vamos a ver que tal sale, vamos a ir a por el primer puesto Vamos a intentarlo conseguir a la primera, si no tenemos el segundo intento El segundo intento, el segundo intento Si, vosotros me lo permitís y vamos allá, a ver si empezamos ya MR6 creo que es la primera, así es, vamos allá 5, 4, 3, 2, 1 Ahora, vamos allá, vale chavales, tenemos uno por aquí ¿Qué haces, algo de hecho ya? Venga, pues acabo de pillar como un campeón Uno lleva con dos a veces Mata por la palda claramente No me han matado, no se ni como Ese no juega, vamos a ver que lo juega chavales Ah, pues sí que juega, pero Esto no se ha quedado más ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Máquina, ¿qué haces ahí? Que eres un crack Pues toma, crack Vamos ahora mismo con lo que es la Ardur Perfecto Que raro es que me estoy cargando a tantos chavales Se está acumulando mucho aquí Se está acumulando demasiado la faena Vale, perfecto, lo tenemos Aquí estoy muerto chavales Nos acabamos de hacer No sé si un despiadado Está la verdad un poquito callado Pero por aquí me dice Aquí vamos No sale, vale Eh, chavales 11, 3 Esto puede estar Bastante hecho, eh ¡Joder! ¡Joder chavales! Perfecto, vale Háblame uno Me está invitando a un compañero mío Joder Es que está la sheiva esta Con Con la Mierda esta No juega este No juega chavales Pues si jugaba Vale, esto no sé qué Ah, esta es la Una Ametalladora No sé cómo lo ha cargado No me preguntéis Por favor Perfecto ¡Uy! El francotirador Uy el francazo Que le iba a pegar A mi compañero Me pica mucho el nariz Me voy a rascar La estoy liando mucho ya Buah, me ha reventado Claramente con el Con el Como cuando Como Sarras Vamos a meternos por aquí Salseo Yo quiero salseo Y me mata a mí Chavales Tenía al otro ¿Y por qué no? Eh, yo quiero matar al otro Que hayamos 15 Ocho chavales La verdad no me está gustando ahora No me quiero que sin market Asomate un poquito Por favor ¡Otra vez! ¡Otra vez! De verdad No se me ha hecho Aguanta, aguanta, aguanta No te vayas No te vayas ¡Oh! No se como me lo he gargado Chavales Buah, como Así como me ha matado a mí Chavales Eh Lo tenemos Crudo, eh ¿Cómo que vas? Aún por la M8 Perfecto Que bien lo hemos hecho chavales Aquí a lo último De verdad Muy bien Como lo hemos clavado aquí Me ha dejado muy rojo Pero al final Con el puño izquierdo Nos lo cargamos Y ganamos la partida Quedamos en el 90-10 La verdad Podríamos haber quedado muchísimo mejor Pero muchísimo mejor Hemos muerto Antes Muy tontamente Vamos a hacer nuestro saludico Ahí está En plan militar Y nada Si os ha gustado Like, suscribiros Comentarnos Sobre todo Compartidlo Para que los demás Lo vean Y se lo pasen bien Y nada Nos vemos en la siguiente Chavales ¡Adiós!